Decían que se estaba recuperando, que estaba respondiendo favorablemente al tratamiento del COVID-19 y de un problema en sus riñones. Pero la madrugada de ese lunes 28 de diciembre, Armando Manzanero partió de ese mundo. Y así fue, le faltó tiempo, tenía mucho por dar a la música romántica. El pan tenía unos años. Acompañó también en el piano a Lucho Gatica, a Pedro Vargas y a José José. Se convirtió en productor musical de cine, pero en 1959 grabó su primer disco. Sus temas fueron grabados por artistas también internacionales, como Frank Sinatra, Elvis Presley. Otros han sido utilizados en películas reconocidas y traducidas hasta en japonés. Caló en los corazones de parejas y su voz. Era escuchada en matrimonios, reconciliaciones y donde era necesario estar enamorado. El amor en bolero te dio una marca y se llamaba Armando Manzanero. A los 85 años falleció en un hospital de su país y así reaccionó el presidente Manuel López Obrador. Ante la pérdida del talentoso artista, de un metro cincuenta y cinco de estatura, pero grande a la hora de componer temas románticos y de estar en un escenario. Nuestro pésame, nuestro abrazo por esta pérdida tan lamentable para el mundo artístico y para México. El 21 de octubre de ese año recibió un homenaje en los premios Billboard. Y el 11 de diciembre, en su natal Yucatán, estuvo presente en la inauguración de la Casa o Museo Manzanero, donde se muestra en galerías su trayectoria artística y también su vida. Qué bueno que en esos tiempos está reconociendo a los autores, sobre todo a los autores vivos. Tuvo cinco matrimonios, cinco veces pasó por el altar y casi todos sus temas fueron inspirados en ellas, con las que compartió duros y gratos momentos. El maestro del bolero también cantó en temas escuchados, en tierras ecuatorianas y peruanas. Llora guitarra porque eres mi voz de dolor. En Guayaquil, hace pocos años compartió escenario con Beatriz Gil y Patricia González, con quienes fueron grandes amigos. Será cremado y para esto sus familiares descartaron que haya un funeral, pero piden que lo recuerden como la gran persona y artista que fue, que desde donde se encuentre, le seguirá cantando el amor, informó Charlie Pisa.